¡Suscríbete! No yo, un escenario, eso No es silencio, me gusta más En calma estar, para cantar Conocenme, cantina no soy Hay algo más en mí Estoy bien, si ensayo solo yo Mi cepillo es mi micrófono Mírame, así soy yo Sí, te das cuenta A mí el silencio me gusta más En calma estar, para cantar Conocenme, cantina no soy Hay algo más en mí Muy suave, yo suelo hablar Susurro, debo bajo hablar Pero si sola estoy La gente pide Canta por favor A mí el silencio me gusta más En calma estar, para cantar Conocenme, cantina no soy Hay algo más en mí Amigas y mascotas hay Quiero bailar Y vuelta a estar Conocenme, cantina no soy Hay algo más en mí Hay algo más en mí